Que los cumpla, tía Zulma, que los cumpla feliz Espera tía, a ver, no cortes el zoom que todavía le queda media hora, eh Hola Hola, ¿con Fernando Carlos? Hola, Susana No, el primo, Roberto Carlos El más grande defensor de la historia de fútbol brasileño Roberto, querido, eras fan tuyo, te ponían la Play 1 en todos los partidos ahí delanteros Tenías todo tu disco El querido tener un millón de amigos y encima por ti poder cantar Qué burro que sos, Capocha Te estás mezclando los Roberto Carlos, el cantante con el lateral Ajá, Fer, sos vos Manca que lo agregamos a Roque ¿Qué onda, Capocha? ¿Estás hablando con Fer? Más vale que tengan una buena razón para llamarme, eh Porque estoy en un Zoompleaños ¿En un qué? Un cumpleaños por Zoom Estamos festejando los 105 años de vida ¿La pueden creer? 105 ¿Pero que es una tía o es un club? Por favor, no, no me arruinen la felicidad Podemos ir al grano directamente que le quedan 25 minutos ¿A la tía Zulma? Y deben estar por llegar los negros del Comca No, bestias, a la charla del Zoom Bueno, 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 no, pero te llamamos porque volvió la alegría, Fer Volvió el fútbol Arrancó la Bundesliga La primera vez en la vida que los alemanes nos hacen festejar algo, Fer Sí, la segunda no te olvides del 7 a 1 ¡Brasil! ¿Ustedes dicen que tengo que salir con esa info en el noticiero? Claro, olvidate de Boca, River, los promedios, los videos de juguero El argentino de bien Hoy mira la Bundesliga, Fer Está chequeado ¿Ustedes cómo se enteran de esas cosas? Leyendo el diario más importante del país El Online Staker Che, me dejan la verdad sorprendido, eh Y eso no es nada ¿Te acordás de los choripanes? No, ahora la gente come una salchicha de Frankfurt con mucho chucrut y Strudel de postre Una apropiación cultural imperdonable ¿Qué sigue ahora? Festejar el gol de Gotze del 2014 Inolvidable O diciendo que el rodillazo de Neuer a Higuaín no fue penal ¡Solo pelota! A este ritmo vamos a terminar viendo programas de debate de la Bundesliga en alemán Te digo que no se desentiende mucho, pero está bastante divertido Ustedas más que pagar ¡Carado! Salvo por uno que conducen dos periodistas, ¿cómo se llama? Claro, el de Germán Podolki y Fernández Charles Fue en el fútbol tenis Había uno que tiraba la patada descendente Esta idea me suena conocida, eh Ustedes no me estarán choreando, ¿no? Ustedes no nos quedé, Fer Lo importante es concentrarte en la info para la próxima fecha Tenés que memorizarte un montón de cosas Pero ¿cómo me memorizo 18 planteles de alemanes? Yo arrancaría por bajarme duolingo Con esa AP aprendés los idiomas al toque Sí, y bajándome un chop de litro de Oktoberfest ¿Sabés que no está malo, Fer? Bueno, te voy a mostrar que si vas pensando cosas para el notic Muchachos, no me tiraron ni un solo dato duro ¿Con qué información salgo en vivo? Que disfrutes el zumple de la tía Zulma, Fer Va a darle un beso Offwindersucker Ma, ¿me hacés otro panchito? Qué imposible que son estos pibes, por favor Acá volví, tía ¿Y esos morochos? ¿Quién son? ¿Y el cajón? Tía Zulma Tía Tía El sábado No, no, el domingo No, el domingo No, el domingo la copa Suscríbanse al canal de estos chicos Porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí Muy bueno Jajajaja No, el domingo la copa 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 No, el domingo la copa